La producción ovina en Colombia se ha convertido en una buena alternativa de producción agropecuaria debido a su fácil adaptación climática y múltiples cualidades. Si quieres conocer más sobre la ovinocultura, no te pierdas este martes 28 de mayo a las 7 y 30 de la mañana Ovinocultura, una alternativa de producción, solo aquí por TV Agro.